¡Aaah! ¡Abrete contentos! Cinco esqueletos dormían en sus tumbas Uno despierta al anochecer Cuatro esqueletos saltan en el árbol Uno resbala al anochecer No podían dejar de bailar y reír muy fuerte al anochecer Tres esqueletos bebían té verde Y uno se quemó al anochecer Dos esqueletos jugaban rayuela Uno perdió su pierna al anochecer No podían dejar de bailar y reír muy fuerte al anochecer Cinco esqueletos en el cementerio salían a bailar al anochecer Cuatro esqueletos marchaban al ritmo Y uno se duerme al anochecer Tres esqueletos bailaban ding dong Tocaban violín Dos esqueletos jugaban ajedrez Y uno llora al anochecer No podían dejar de bailar y reír muy fuerte al anochecer Un esqueleto se fue a la ciudad embrujada Y nunca jamás volvió ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Un esqueleto bailando Una momia saltando No importa quién esté allí Se han ido por la ventana Entonces dime ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Una bruja Sonriendo Un zombie Un zombie Caminando No importa quién esté allí Se han ido Por la ventana No tengas miedo ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Un fantasma Él dice ¡Bú! Un vampiro ¡Fuego! No importa quién esté allí No mires Por la ventana ¿Quién anda ahí? ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Solo hay luz De color verde ¡Qué susto tan bueno! ¡Es Halloween! ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? ¡Ah! 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 ¡Shh! ¿Qué hay de especial en una casa embrujada? Puertas que crujen y ratones que asustan Porque tengo miedo y me divierto igual Me gusta explorar aunque me haga asustar ¿Qué hay en la ventana? ¡Ah! 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 ¿Y por qué los esqueletos son graciosos? ¡Ah! Bailan locos y hacen reír ¿Y qué hay de gracioso en una loca bruja? ¡Ah! Que ríe muy fuerte cuando gira sus ojos ¡Ah! 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 Que una momia me daría terror Son tan misteriosas que curiosidad Y por qué los zombies son tan genial Caminan gracioso y hablan bien raro Que hay de especial en una casa embrujada Puertas que crujen y ratones que asustan Porque tengo miedo y me divierto igual Me gusta explorar aunque me haga asustar ¿Por qué siempre tenemos que ir a sitios de miedo? Porque es divertido Y emocionante Y escalofriante ¡Hola! ¿Quién eres tú? Vivo allí ¿Dónde? ¿Por la bahía? ¿Por la bahía? ¿Por la bahía? ¿Dónde están los hombres lobos? Nos defenderemos Contra los malvados Y si lo hacemos La bruja nos dirá ¿Has visto alguna vez? ¿Has visto alguna vez? ¿Histo desaparecer? ¿Por la bahía? ¿Una bruja? ¿Una calavera? Por la bahía? ¿Dónde los zombies van? ¿Dónde los zombies van? Hay una trampa Y se caerá Y si lo hay La bruja dirá ¿Has visto alguna vez? Un duende desaparecer Por la bahía ¿Dónde se ha ido ese duende? Por la bahía Los esqueletos bailan Tengo una piedra Se la voy a tirar Y si lo hago La bruja me dirá ¿Has visto alguna vez? Tumba desaparecer Por la bahía ¡Vamos a esa tumba! Estará oscuro Por la bahía Donde se oyen gritos Miña es curiosa Y no se quiere ir Y como siempre La bruja nos dirá ¿Has visto alguna vez? A una bruja desaparecer Por la bahía Por la bahía Aquí es donde vivo ¿Aquí? Era un fantasma Lo sé ¿No es increíble? Lo sé Lo sé ¡No es increíble! Cinco esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La bruja preparaba su brebaje Y el esqueleto verde se puso a bailar Cuatro esqueletos salieron una noche Por la mansión se pasearon Un monstruo le dio un susto Y el esqueleto verde se puso a bailar Y el esqueleto amarillo se puso a bailar Y el esqueleto amarillo se puso a bailar Tres esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La momia de repente se puso a gritar Y el esqueleto verde se puso a bailar Dos esqueletos salieron una noche Fuera de la tumba se pasearon El monstruo dijo ¿Qué tal estás? Y el esqueleto azul se puso a bailar Un esqueleto salió una noche Por la ciudad se paseó Él empezó a reír y bailar Y dijo adiós a Mumu y a Kent ¡Adiós! Estamos en Halloween Con nuevos amigos, sí Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Estamos en Halloween Con nuevos amigos, sí Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Míralos Como esqueletos disfrazados Van corriendo, giran y vuelven a por ti Dale un caramelo, te asustarán Estamos en Halloween Estamos en Halloween Con nuevos amigos, sí Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Mírala Como una bruja disfrazada Mírala Con su escoba Con su escoba Va volando por ahí Con su sombrero en Halloween Estamos en Halloween Estamos en Halloween Con nuevos amigos, sí Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Mírala Como una momia disfrazada ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¿Con quién va? Un zombi ¡Qué chulada! 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 Vamos a un circo muy especial Donde fantasmas te encontrarás La bruja malvada con cara de mala Un hechizo te lanzará Un monstruo va a aparecer Y mucho miedo nos va a dar Pero al amanecer todo se marchará En este circo de miedo estará De miedo estará Vamos a un circo muy especial Donde monstruos te encontrarás El hombre lo vi, sus grandes camillas Y un gran susto nos dará Una movia con mucha hambre Algo rico quiere comer Pero al amanecer todo se marchará En este circo de miedo estará De miedo estará De miedo estará Vamos a un circo muy especial Donde demonios te encontrarás Un zombie cochino eruptará Y con su olor te intoxicarás Un vampiro aparecerá Y un incendio provocará Y un incendio provocará Pero al amanecer todo se marchará En este circo de miedo estará 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 Cuando iba caminando por la calle Por la calle, por la calle Una brujita empezó a gritar Muy despacio preparó su poción Lentamente removiendo Muy despacio Iba caminando por la calle de miedo La calle de miedo, la calle de miedo Un fantasma apareció Le lanzó de aquí a allá Arriba y abajo, rápido y lento Le lanzó de aquí a allá Entramos de puntillas en la casa La casa encantaba, la casa de miedo Un loco esqueleto apareció Chasquea los huesos, vamos allá A bailar de aquí a allá Chasquea los huesos, vamos allá Cuando iba caminando por la calle Un rosa calle, inquietante calle Un zombi verde apareció Menea tu cintura, vamos allá Con mucho ritmo hay que bailar Menea tu cintura, vamos allá Parece que es hora de marcharse Vamos a casa, vamos rápido Parece que es hora de marcharse Vamos, vamos, vamos Yaaaaaah Yaaaaaah ¡Gracias por ver el video! 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 Las calaveras chequean su Face Cuando el reloj marca las siete Las calaveras tapan el retrete Cuando el reloj marca las ocho Las calaveras se comen un bizcocho Cuando el reloj marca las nueve Las calaveras miran como llueve Cuando el reloj marca las diez Las calaveras cantan en inglés Cuando el reloj marca las once Las calaveras se pintan color bronce Chumbala, cachumbala, cachumbala Chumbala, cachumbala, cachumbala Cuando el reloj marca las doce Las calaveras no se reconocen Chumbala, cachumbala, cachumbala Chumbala, cachumbala, cachumbala Cuando el reloj marca la una Las calaveras vuelven a su tumba Chumbala, cachumbala, cachumbala 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 Cinco monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llamó a Leo y Leo dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Cuatro monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llamó a Leo y Leo dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Tres monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llamó a Leo y Leo dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Dos monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llamó a Leo y Leo dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Ningún monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llamó a Leo y Leo dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Ningún monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llamó a Leo y Leo dijo ¡Oh no! ¡Estoy lleno de monstruos! Olvida lo que dije ¿Qué? Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo caramelos Sí, papá ¿De qué color son? Rojo, papá Abre la boca Ja, ja, ja Jory, Jory Sí, papá Comiendo chupa-chups Sí, papá ¿De qué color es? Sí, papá Abre la boca Ja, ja, ja Jory, Jory Sí, papá Comiendo gelatina Sí, papá ¿De qué color es? Sí, papá Abre la boca Ja, ja, ja Abre la boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja 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 Ja Ja, ja Ja, ja Ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Rodando van Rodando van Las ruedas del autobús Rodando van Por el cementerio